En 1934 comienza la historia de un puertorriqueño en el Bronx con grandes deseos de triunfo y mucha voluntad. La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza o de conocimiento, sino la falta de voluntad. En la Flor de Mayo Express, con la fuerza de voluntad como pilar, respaldado por el esfuerzo comprobado y experiencia, hacemos la diferencia. Para sus mudanzas o envíos, nuestra mejor tarjeta de presentación es nuestros clientes satisfechos, sirviendo toda la costa este de Estados Unidos y ahora las Carolinas y Texas. Forme parte de ese distinguido grupo de clientes satisfechos. 87 años de experiencia hacen la diferencia. Flor de Mayo Express, sirviendo desde 1934.